nos encontramos en la plaza del santo cristo que hay una iglesia preciosa y que bueno es emblemático porque es la parte antigua de marbella lo que era marbella y aquí hay muchas casitas muy bonitas o así en casita baja de una planta de dos plantas y bueno pues está lleno de flores de macetas todas súper bien cuidadas las calles visto de piedras bueno son de verdad espectacular pasear por la por el cajo antiguo de marbella es un lujo y luego poder disfrutar de gastronomía de lugares como por ejemplo donde nos encontramos que nos ofrece una gastronomía única porque es puesta con el arma el corazón no está hecho artesanalmente toda la comida no ahora por ejemplo me decía brilli la propietaria que estaba haciendo una salbóndiga y ahí está ella haciendo su masa y tal no son congeladas no son ya compradas precocinadas no no lo está haciendo ella una a una con mucho cariño y eso se agradece y todo lo que hace todo por incluso hacer el pan que lo hace también casero bueno la verdad es que es un lujo de venir disfrutar y además con unos precios asequibles que luego decimos bueno cuánto va a comer ahí en la plaza no 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 unos precios súper asequibles y que bueno pues se come aquí muy bien así que luego vamos a mostrar también la gastronomía vamos a intentar entrevistar también a la propietaria brilli que nos cuente un poquito cómo va a ser este año para ella qué cambios ha hecho en la carta que ofrece también en su menú bueno todo eso y además que también bueno pues fijaros si no podéis venir tenéis comida para llevar vamos a recibir a brilli hoy hemos venido a visitar uno de los restaurantes más emblemáticos de marbella aquí en la costa del sol y en pleno casco antiguo de la ciudad de marbella se encuentra un bonito restaurante con una gran gastronomía que la lleva brilli su propietaria trabajando mucho ahora también en esta época porque claro ya sabemos todo que con la pandemia ha afectado a todo el mundo a la restauración a la hostelería más que a nadie entonces hemos venido a apoyarlo porque empieza este nuevo año y ella sigue teniendo mucha energía y muchas ganas de seguir con su restaurante adelante buenas tardes ya brilli buenas tardes elena feliz año nuevo que tenemos muchas ganas de verte igual la mente tenemos que apoyar mucho al comercio a los negocios las restauraciones son los que peor lo habéis pasado no brilli cómo ha sido para ti toda esta pandemia ahora falta la gente forma yo he preparado un menú especial yo he abierto también medio día y el menú lunes de viernes está 12 50 el precio y sábado y domingo está un menú especial está 15 euros tres platos vamos a definir un poquito en qué consiste ese menú por ejemplo que lleva el primero el segundo el primero está una paté casera miopan casero muy rico el pan que tú hace que yo todavía lo recuerdo y ese que hace más de una gracia el plato principal hoy está carne asada de al horno y al final está un postre un panna cotta con especia de navidad y un helado de toron bueno que bien suena todo eso y además es que días de la semana está hasta todos los días abiertos o ya cerrado martes y miércoles pero y además esos días que está abierto se puede llamar por teléfono si queremos comer en casa porque tenemos familia tienes pedidos y hay ahora mucho cosas para elevar navidad está el ganso de noche viejo está un ensalada de arranque especial y miopan y paté otra cosa también para los reyes pagos también para los reyes y yo he preparado también una pizza con harina biológica para no como la pizza aquí con mucho cosas una pizza con chorizo y castaña y champiñones y mucho cosa más bueno bueno hay que venir a probarla eso hay que venir además muy buen precio tienes todo muy buen precio y hay que venir hay que probar porque este sitio es único estamos aquí en la plaza de santo cristo que es una maravilla brilli y bueno y el horario de apertura que no me has dicho que todo es el horario está a las 1 a las 4 y en la noche a las 7 a las 10 y el cantocho está en el calajón del santo cristo número 3 está en la plaza santo cristo el teléfono está 952 77 04 92 para reservaciones en la noche el horario que nos permite porque hay que eso las mesas están separadas estás cumpliendo todo toda la seguridad y normas sanitarias que piden el gobierno está cumpliéndolo todo mesas de cuatro de cinco no más está muy bien y brilli en este nuevo año 2021 has cambiado de la carta normal que tú tienes qué platos has introducido nuevo aparte de la pizza que la pizza ha sido una novedad con castaña y chorizo yo en el momento un tatá de tanera picatonas pequeños apoyos al horno con jengibre romero un poquito picante con una salsa del ojo bueno que le has pedido al 2021 que has pedido para este año que le has pedido papá noel a san nicolás que ha que hacer yo gusta la persona está no muy tonto no mucho grande fiestas yo gusta esta pandemia está fuera 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 oye brilli tú siempre has trabajado mucho con turismo también nacional y también internacional ha venido aquí muchos alemanes tú hablas muy bien el idioma es de ahí y ha echado de menos quizá esos clientes extranjeros que venían aquí a tu casa ha echado de menos ese turismo fatal menos manos 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 para cinco mio jente está poquito con una familia aquí en j 백신 o la yo llamo no habla barca mío cliente he habla esa la situación la mejor está segura aquí en junio, en agosto o septiembre, octubre. Porque ahora Alemania está cerrado. Bueno, los que viven aquí todo el año están aquí, pero el que venía y viene no puede venir ahora. Y los problemas de Inglaterra también, sí. Y el Brexit en toda la cosa. Sí. Bueno, nosotros ahora vamos a brindar por un que este año 21 que ya está la vacuna, que podamos salir todos adelante. Vamos a brindar por ello hoy, ¿no, Brigitte? Claro que sí. Pues gracias por atendernos. Vamos a degustar también esos platos de tu mano, elaborado por ti, todo casero, con productos mediterráneos, productos frescos, que nos encanta, Brigitte, y que de verdad que empezar así en el año ya es una alegría para nosotros. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Elena. Gracias. 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 Gracias.